Hola, ¿cómo están amigos? Aquí Pedro Íñiguez saludándoles nuevamente, muy contento de regresar. Aquí estamos al pie del cañón, pues nada, echándole ganas aquí en el estudio, grabando, haciendo música. Muchas gracias a todos los amigos que han estado solicitando los servicios aquí del estudio para hacerles arreglos, para hacerles música, para hacer maquetas para compositores, producción profesional, para subir música a Spotify, a iTunes y estamos haciendo un chorro de cosas. Gracias a Dios que ha habido mucho trabajo y de verdad muchas gracias por su confianza. A todos los que se han estado suscribiendo al canal, muchas gracias amigos. Ya estamos cerquita de los 25 mil. La verdad es que muchas gracias por permitirme ser parte de su familia y que hemos podido ir creciendo en esta familia tan bonita de amigos en la que compartimos cosas relacionadas a la música, historias, parte de mi historia, de mi vida que afortunadamente me doy cuenta que ha sido de ayuda para algunas personas que han pasado por los procesos o están pasando por los procesos por los que yo pasé y que afortunadamente pues de algo bueno ha servido mi experiencia aquí compartida y de verdad muchas gracias por suscribirte. Si no te has suscrito pues te invitas a que te suscribas aquí y activas la campanita aquí abajo a tu mano derecha. Muchos amigos me dicen es que yo no sé dónde me suscribo, cómo me suscribo. Lo que pasa es que cuando estás en la televisión y mira te voy a decir porque muchos están en la televisión y no saben cómo suscribirse en la televisión. Cuando tú estés viendo el video en la televisión con tu televisión ya sea Roku o de la marca que sea bueno no sé de las otras marcas pero yo por ejemplo en la Roku que tengo cuando estás viendo el video de YouTube le das en la ruedita esta aquí arriba le das un clic y luego te aparece el nombre del video y a mano derecha te aparece un botón una ruedita con mi foto o con la foto del canal que estás viendo. Entonces con el tú le vas guiando aquí para arriba o para un lado o para el otro lado para donde quieres caminar en la televisión es como si fuera el ratón de la computadora pero de tu televisión entonces repito estás viendo el video verdad le das le das hacia arriba con este botón la pachurras y te va a salir el nombre de la del video y a mano derecha una ruedita con la foto y luego este te va a salir si tiene subtítulos y alguna otra información entonces tú le das a la derecha con la derecha la ruedita a la derecha para que se cambie para que se ilumine la ruedita de la fotografía del canal y le das enter aquí a este al botoncito de en medio cuando le das enter te sale una opción que dice subscribe o suscribirse hay otro que dice ir al canal si tú le das ir al canal te va a mandar donde están todos los videos del canal que estás viendo o si nada más le das arriba donde dice suscribirse le das con el botón de en medio donde no más primero iluminas donde dice suscribirse y luego le das clic y luego automáticamente ya vas a estar suscrito y bueno cada que subamos un video pues te va a estar llegando un aviso o una notificación de que subimos un nuevo video gracias por suscribirte al final del video si les gusta el contenido el like a los videos nos ayuda mucho a los que creamos contenido así es de que muchas gracias por todo su apoyo por los comentarios el video pasado que subí acerca de los temerarios causó mucha polémica mucha división de este comentarios unos a favor de que los temerarios a los temerarios le gustaban más a la gente en los noventas y yo creo que un 10% que están a favor de los temerarios de hoy con la música pop y con esa imagen así como que no se han bañado pues no sé a lo mejor así le gusta a la gente no se crean es una broma pero este está bien muchachos que tengamos puntos diferentes de ver diferentes eso es lo que a mí me encantaría que todos entendiéramos pero que muchos que están de aquel lado son tan salvajes que no pueden sostener un diálogo y entender que este mundo es diferente que todos somos y cada cabeza es un mundo y si a mí algo no me gusta y a ti te gusta es una tontería ofenderte por eso que tú te ofendas por eso realmente te hace ver como una persona muy tonta y hay mucha gente que se ofende o sea que tú estás en el pasado y que ya estás viejo y ofenden y ofenden realmente ahora me da risa de ver cuán infantil es la gente que no puede entender está bien o sea dar dar tus puntos de vista sabes que a mí no me gusta o a mí me gustan los temerarios hay muchos que son educados a mí me gustan los temerarios de hoy porque renovarse o morir está bien tú tienes tu punto de vista y a mí me gusta respetar los puntos de vista de la demás gente estamos en un diálogo no se trata de que si a ti te gusta y a mí no pues ya me tengas que ofender o si a mí me gustan los temerarios de los 90 y a ti los del 2023 pero no por eso yo te tengo que ofender no debemos ofendernos muchachos no seamos salvajes estamos en pleno 2023 y todavía mucha gente actúa como cavernícola como que no fueron a la escuela no les enseñaron modales no sé qué le pasa a este mundo en realidad y fíjate que esto tiene mucho que ver con el tema que vamos a platicar hoy o que voy a compartir con ustedes y que yo quisiera que ustedes me dieran su punto de vista no porque a veces yo mismo me autocritico y me analizo mi manera de pensar y digo bueno no estaré yo como cuando a mis papás se les hacía este muy atrevido lo que le gustaba a la juventud de mi generación y a lo mejor no vaya a ser que yo ya estoy viendo las cosas como la veían mis padres en aquellos tiempos no que por ejemplo en aquellos tiempos les voy a platicar una de las muchas locuras que hice que ahora se las platico a mis hijos y pues se carcajean porque vayan ustedes a creer que en una ocasión en mi adolescencia yo pues ya me gustaba usar barba no me salía como ya de grande me salía este barba polaca porque nomás polaca y polaca y polaca me salía entonces este pues en una ocasión me dejé crecer la barba y el bigote y no me voy cortando la mitad amigos me rasuré la mitad y la otra mitad me la dejé larga y así andaba yo según yo a la última como la última coca cola del desierto o sea me sentía yo como que uff andaba partiendo plaza y pues mis jefes se me quedaban viendo y ya hay este cuate de edad que le dieron o qué bien pues mal ahora me acuerdo o de repente cuando entré con los fredys a las primeras semanas yo recuerdo que chicho andaba con un mechón en paz descanse chicho traía un mechón dorado aquí arriba como como de zorrillo o sea tenía su pelo así largo hacia atrás y aquí un mechón dorado pues nomás en medio hasta atrás y órale se me hacía bien loco pero bien chido dije órale pues yo en lugar de hacérmela así nomás este de zorrillo me hice mechones dorados no no este si con tinte y así andaba no y pues obviamente en la casa me dieron carrilla pero según yo andaba pues a la última moda yo andaba pues partiendo plaza y pues a lo mejor se veía muy loco muy fuera de fuera de onda no para los adultos pero para para nosotros que teníamos esa edad pues se nos hacía muy padre muy chido no este recuerdo que yo de morro me gustaba mucho ver un programa en la televisión que se llamaba la familia partridge yo no sé si alguno de ustedes llegó a ver esa era una serie de una familia que eran músicos este y este la mamá era tocaba creo que tocaba el piano la mamá y una de la hija también tocaba el piano o la mamá cantaba y tocaba el pandero no me acuerdo muy bien pero david cassidy que era el actor o sea el el chido de la pel de la serie pues él tocaba la guitarra y cantaba y era un chavo bien carismático carita y traía su su cabello en capas muy padre lacio y yo creo que en aquel entonces este pues era la ilusión de todos los jóvenes traer el cabello como david cassidy no de la familia partridge pero yo no contaba con que mi cabello era tan este grueso tan grifo bofo no sé cómo se dice pero yo tenía un masacote de pelo así entre chino y grifo y duro difícil de peinar entonces pues no yo no me podía hacer ese 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 corte de cabello entonces en una ocasión a mí no me importó me acuerdo que mi papá nos llevaba a la escuela en ese entonces y ándale que pues el david cassidy se hacía el partido por en medio y yo me peiné por en medio también pero como no se me hacía así padre bonito esponjadito así de en capas pues yo me lo relamía así se me había por en medio así tipo jimenitos y este pero según yo iba pues a la a lo máximo no dije no hombre voy a llegar y voy a quemar con las morras y ándale que este mi papá estaba en el baño y pasé por un lado del baño y este yo ya pues para irnos a la escuela y se me queda viendo mi jefe dice espérame ahí voy y sale mi jefe del baño él también se estaba peinando porque de ahí se iba a trabajar pero él sale del baño también con el peinado por la mitad pues él se peinaba como un señor pero en ese momento se peina por la mitad y se relama el pelo hacia los lados así como jimenitos y también él sale y me dice vámonos y yo me le quedo viendo y me agüité bien gacho o sea dije no hombre qué vergüenza o sea yo sabía que lo estaba haciendo adrede y por mí y me dio mucha vergüenza y me dio entre coraje entre tristeza y le dije no papá pues como por qué te peines se peina usted así no pues es que pues según tú te miras muy chido pues yo también me quiero ver chido vámonos pero él con sarcasmo no entonces si me agüito mucho como me lo dijo y no pues ya me aguadeó la sopa la fiesta fui a la recámara y otra vez me peiné de heladito como me peinaba mi mamá así de heladito y con limón porque nos ponían limón en la que no sé por qué nos ponían limón yo creo que para que pareciera gel no recuerdo pero la familia partridge era pues la moda y a qué quiero llegar a eso a que a qué quiero llegar a que lo que para nosotros era muy padre en nuestra época pues no lo era para nuestros padres de igual manera creo que hoy lo que es padre para nuestros hijos a lo mejor no es padre para nosotros pero aquí vale bien vale la pena tratar de interpretar qué es lo que está sucediendo con la música de hoy con las modas de hoy para ver si en realidad es que nos estamos haciendo muy anticuados o si en realidad están sucediendo cosas que están rayando en lo peligroso en lo inmoral porque si bien es cierto pues hay límites y hay un balance debe de haber un balance y yo creo amigos por eso el título de este vídeo este hablemos de música vulgar estaba he estado yo pensando durante los dos o tres últimos días acerca de la vulgaridad que hay en las redes sociales en los medios en la música en las películas en las series de televisión hay mucha vulgaridad y yo no sé si sea para ustedes anticuado el extrañar la buena educación extrañar los extrañar los modales y extrañar lo no grotesco o lo no tan explícito pero y grotesco repito grotesco en una en una sintetizando en una palabra no porque digo esto porque yo he visto que ha venido en una decadencia musical y moral y de valores desde hace muchos años fíjense que yo recuerdo en el año 2000 2001 nosotros vivíamos en el área de los ángeles ahí en ontario no perdón en monterrey park vivíamos y todas las mañanas yo llevaba a mis hijos a la escuela le estoy hablando del 2001 hace 22 años y prendía yo la radio por las mañanas me acuerdo que en aquel entonces el no sé si era el mero mero petatero de la radio pero había un personaje que le decían el cucuy de la mañana y el 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 cucuy era el programa que más audiencia tenía por las mañanas no sé por qué en aquella ocasión yo casi nunca escucho radio de toda mi vida me gusta escuchar la música que a mí me gusta escuchar evito las estaciones de radio populares a menos de que sean música de grupos románticos o de solistas románticos pero generalmente procuro poner la música que a mí me gusta escuchar a mí me gusta el jazz me gusta el jazz latino me gusta este el pop me gusta el rock muy poco escucho cuando escucho música mexicana o nuestra de nuestra música escucho más grupos como los ángeles negros creo que es el único grupo que me gusta escuchar cuando voy manejando o de repente pongo una colección como las colecciones que ustedes están comprando la colección grupera como esa que tiene seis mil canciones y me gusta ponerla porque se brinca de una para otra pone de repente una de bronco y luego pone una de los buquis y luego pone una de los socios del ritmo y luego pone una de miramar y luego pone una de rigo tovar y luego pone una de bronco y luego pone una de x no entonces como se va brincando de una por una pues está suave porque te vas acordando de todas esas canciones pero en aquel entonces vuelvo a ese día donde iba yo llevaba yo a mis hijos a la escuela prendo el radio y le voy cambiando y me aparece el cucuy no sé si ustedes se acuerdan alguno de ustedes lo escuchó pero él ha hablado de una manera muy particular porque es por allá de centroamérica no sé de dónde es hablaba así medio arrastrado y diera una llamadita a ver quién nos va entonces empezaba a recibir llamadas y ándale que se suelta hablando puras peladencias o sea bueno para mí porque de repente este a ver vamos a recibir una llamadita y preguntarle llámeme dígame cómo le gusta a usted que la ponga su marido recuerdo como exactamente las este es perdón estupideces que estaba preguntando no pero que yo sea persinado pero me refiero a que en una mañana cuando ibas a tus niños de 6 de 7 de 8 años a la escuela y de repente que en el radio a ver dígame doña fulanita cómo le gusta a usted que la ponga su marido y las doñas bien explícitas ay no pues a mí me pone así me encanta que me pongas ay bla yo entiendo que tú escoges lo que quieres oír lo tengo muy claro y a mí yo inmediatamente le cambié por supuesto pero resulta de que esos desde ese entonces eran los programas más escuchados del sur de California en los Estados Unidos o sea los programas más escuchados y las mujeres no se empachaban en hablar y decir a mí me gusta que mi marido me ponga así que me haga esto pero con palabras explícitas no y eran los los programas que más audiencia tenían y que tenían un éxito y que esos locutores se hicieron millonarios se hicieron riquísimos porque toda la gente quería escuchar este peladencias groserías chistes pelados este corrientadas y eso fue creciendo fue creciendo y fue creciendo fue en aumento y fue en aumento hasta darte cuenta de que es un gran porcentaje de gente a la que le gusta eso y yo entiendo yo tengo muy claro que es más en el sur de California los Estados Unidos que en México aunque ya esa pandemia ya se fue para México porque todavía en el año en los años 2000 en México había una alta educación en la radio que se fue mermando también cuando empezaron a por ejemplo en mi ciudad Guadalajara que empezaron a llegar programadores de otros estados a llevar sus programaciones y a llevar su estilo de hacer radio pues que era muy diferente al radio que se hacía en Guadalajara un radio con educación con locutores educados con locutores que sabían de historia que sabían de idiomas que sabían de política que sabían de muchas cosas y que al de hecho yo aprendí que la radio tiene propósitos fundamentales o sea el una estación de radio debe tener propósitos fundamentales que son informar es el número uno informar número dos a educar y número tres número tres entretener fíjense bien estas son las tres cosas para las que debe de funcionar una radio informar educar y entretener según los protocolos o los estándares de la radio del principio del siglo creo yo y perdóname si lo digo de mala manera o de aquellos años pero resulta de que con el tiempo la radio dejó de educar ahorita la radio te mal educa te mal educa porque si tú escuchas las radios hispanas pues solamente escuchas peladencias, groserías, corrientadas, estupideces pero nada para que te educa y aparte la música que se está promoviendo ahora pues honestamente deja mucho que desear porque si bien es cierto que hay una generación de grupos de bandas o de cantantes que están cantando música este muy aceptable como digamos un Cristian Nodal digamos una banda MS que este Espinoza Paz que están proyectando y están haciendo música de un bonito contenido en sus letras por el otro lado hay otro movimiento muy grotesco que es el que está acaparando también muchas masas de gente y tú escuchas las radios en el sur de California y escuchas ya las redes casi en todo México y la gran mayoría de programaciones que están teniendo éxito son programaciones que mal educan que promueven cosas y repito no sé si me estoy sonando muy moralista o muy mojigato pero creo yo que eso es lo que le está dando al traste a la juventud y a la sociedad amigos no sé si estoy mal pero nosotros tenemos mucho que ver en eso yo recuerdo la primera vez que que yo escuché en la radio y fue en Guadalajara hace muchísimos años una canción que decía caramba caramba Doña Leonor como se le notan este era una canción muy pelangocha para su tiempo y tuvo mucho éxito que ustedes luego después la volvieron a grabar los Tigrillos creo que la grabó la Generación 2000 no sé creo que la grabaron los Hermanos Flores este fue una canción de Candelario Macedo que fue un un gran compositor que le dio canciones a los Tucas a los Fredys a los Yonix a muchos a grupos y tuvo muchos éxitos pero este desafortunadamente a nuestro pueblo a nuestra gente siempre y a nosotros como seres humanos es lo que quisiera que aterrizáramos a los seres humanos nos llama mucho la atención lo que destruye lo destructivo lo tóxico lo que nos lo que va en detrimento de nuestra educación de la moral y de los principios y de eso somos gran parte responsable de cómo está nuestra juventud hoy en día porque qué escucha la juventud hoy en día fíjense que yo no me meto mucho en TikTok porque este a veces este como que bueno por lo menos yo veo con tristeza hacia dónde se está yendo la juventud y la verdad es que me sorprende mucho que en nuestros tiempos pues uno tenía que enamorar a las mujeres y las enamorabas con una canción las enamorabas con una flor con una rosa con una serenata este y ahora tú escuchas las canciones de contenido 3x y las mujeres son las que más cantan esas canciones como de Bad Bunny como de todas esas canciones de reggaetón con contenido explícito muy sexual las mujeres son las que mayormente salen cantando eso en TikTok es verdaderamente increíble como el mundo se volteó el mundo está al revés porque antes uno era el aventado y uno ahí con timidez y todo pues ahí se le andaba uno aventando a las chavas de manera romántica ahora el romanticismo desapareció ahora ya el romanticismo murió por completo y ya los jóvenes hoy no saben lo que es una serenata no saben lo que es regalar un ramo de flores no saben lo que es enamorar una chica porque ahora las chicas los enamoran con canciones de Bad Bunny entonces es es increíble como pero repito y ojalá y que esto y ustedes denme sus comentarios ustedes que piensan si en realidad está bien cómo está la sociedad hoy en día la música vulgar que es la música que está teniendo todas las primaciones estaba viendo ahorita hace rato los Grammys Latino que ganó Chiquis Rivera que Bad Bunny este y yo me pongo en verdad a analizar qué está proponiendo la música de hoy en día qué están proponiendo estos nuevos valores en realidad es que es alarmante y te desilusionas de ver qué pobre qué anémica está la música y el contenido de estas nuevas propuestas y cómo le están dando al traste no solamente a la música a la industria sino también a la juventud porque nosotros como papás si tú eres padre pues yo no sé qué estamos haciendo yo me pregunto qué estamos haciendo para nosotros poderles enseñar a nuestros hijos que realmente hay otras opciones que vale la pena escuchar que hay otro tipo de contenido que vale la pena ver que hay otro tipo de contenido que vale la pena escuchar y es para mi punto de ver las cosas es deprimente lo que está funcionando hoy y nosotros como padres como guías y es importante que que le hagamos ver a nuestros hijos que no que les creo yo como les repito a lo mejor yo estoy mal pero me prende mucho el foco de alarma el que sucederá en 10, 20 o 30 años adelante yo creo que este este mundo y la industria de la música y la industria del entretenimiento se están yendo a la basura literalmente a la basura parece que cada día vamos en caída libre a mi antes en mis tiempos en mi adolescencia la música más así que de plano decía yo era la música de Ramón Ayala yo decía híjole es la música que menos contenido tiene que yo la empecé a escuchar pues ya cuando yo tomaba ya cuando me emborrachaba y era la música que me prendía pero este hoy en día si tú te pones a pensar pues los vídeos que más millones que tienen de vistas musicales en YouTube de música regional pues son los vídeos donde salen 4, 5 o 6 cantantes emborrachándose ahí reventándose las botellas y cantando y echando vigas y si me explico o sea en realidad ese es el ese es el mundo que queremos tener ese es el mundo en el que queremos vivir en donde hay que embrutecerse de alcohol y hay que echar vigas y hay que echar madres y hay que echar peladencias y hay que vivir en el desenfreno repito yo no no es que yo sea moralista ni mojigato ni persinado no lo soy pero creo que estamos en una crisis de valores que nosotros mismos hemos fomentado nosotros mismos hemos agrandado nosotros mismos lo hemos alimentado ¿por qué? porque desde aquellos años cuando escuchábamos a ese personaje en la radio que hablaba de las partes genitales como si fuera este y a las 8 de la mañana 9 de la mañana horario que generalmente este son eran horarios en donde en los años atrás no se permitía decir nada mucho por ejemplo en la televisión en la televisión no tienes permitido de cierto horario ya después de las 11 de la noche ya se permitían hacer ciertas cosas pero en los horarios familiares era prohibidísimo por el departamento de gobernación sin embargo hoy pues ya se echan vigas y se echan madres y se echan todo lo que sea y ya nadie dice nada entonces yo les pregunto a ustedes ¿en dónde estamos parados? estamos bien ustedes creen que estamos bien ustedes creen que esa música que está funcionando está bien ustedes creen que es lo que les que está bien que le dejemos eso a nuestros hijos porque nuestros hijos vienen siguiendo nuestros pasos fíjense que yo fui muy borracho ya ustedes lo saben yo fui inclusive hasta un drogadicto muy perdido pero de una cosa yo recuerdo yo nunca les día a mis hijos un trago de cerveza y yo veía amigos que con mucho orgullo le daban de la caguama le daban a sus hijos para que tomaran chiquitines ¿no? cuatro o cinco años y lo celebraban siempre tuve como que ese recato o ese freno de decir no mis hijos no a pesar de que yo me perdí yo le puse freno a mis hijos en muchas cosas nosotros tenemos cinco hijos con mi esposa y tengo a mi hija mayor de mi primer matrimonio pero siempre les puse un freno a mis hijos yo fui muy estricto en la educación de mis hijos muy estricto en lo que veían en lo que escuchaban en con quien se juntaban ahorita mis hijos están alrededor de los el más grande de los varones tiene de 33 años después el otro 30 mi hija tiene 28 tengo otra de 21 y el más joven y el más joven de 15 años pero los los que están entre los 20 los 20 y los 33 son personas que no lo digo con jactancia pero no escuchan ese tipo de música tienen una buena educación son personas de bien estuvieron así como en el estira y afloja queriéndose hacer tú sabes acá tumbados y con los pantalones a la rodilla en su juventud y la cachucha y la cholada y eso afortunadamente les digo yo me mantuve muy estricto muy firme y los traía con la soga con la soga hoy en día me lo agradecen hoy en día de verdad amigos me dicen sabes que apa gracias porque para nosotros fuiste muy duro pero gracias a eso estamos bien yo creo que muchos padres no quieren hacer eso no se quieren meter con sus hijos no quieren decirles nada no quieren educarlos y es por eso que vemos pues una sociedad perdida una juventud perdida en las drogas en balaceras en cosas que los están destruyendo ¿por qué? porque por eso les digo nuestros hijos vienen siguiendo nuestros pasos y a pesar de que muchas veces no les damos un buen ejemplo como yo no les di un buen ejemplo a mis hijos pero aún así este mano dura mano dura mano dura en una ocasión uno de mis hijos muy joven en su adolescencia me preguntó que si se podía fumar un cigarro porque él me veía fumar a mí le digo no más que yo te vea fumando un cigarro y te voy a reventar la boca o sea creo que los eduqué a la antigua como yo veía que mi mamá nos educó a nosotros y como educaron a mis papás pero creo que si no somos así de firmes amigos pues si esta sociedad se está yendo al carajo esta juventud se está yendo al carajo y la música sobre todo que gran parte de lo que influencia nuestra vida es lo que oímos esa es la verdad somos lo que comemos somos lo que vemos y somos lo que escuchamos si tú te mantienes escuchando música vulgar si te mantienes viendo cosas vulgares si te gusta ver programas vulgares si te gusta este decir cosas vulgares pues no esperes tener una familia bien educada desafortunadamente así es entonces ha sido falta de responsabilidad de nosotros el pararnos firmes y decir no espérame yo no quiero que mi familia sea del como el del montón o sea no yo no quiero que mis hijos este se vayan por ese camino pero es importante que nosotros este hagamos algo al respecto porque si amigos pónganse a escuchar la música que está de moda y de verdad es una de vulgaridades terribles ojalá y eso este nos haga despertar a una conciencia y podamos ahorita desde ahorita decir sabes que voy a poner un freno ya no voy a escuchar esas tonterías siempre hay una alternativa siempre hay un mejor programa siempre hay una mejor película siempre hay una mejor serie siempre hay una mejor música si la hay pero el problema es que nos dejamos llevar por los camaradas por los amigos por los del trabajo por el camarada que es borracho el compadre que es drogadicto y ahí vamos embarrando a toda la familia y de verdad amigos es un caos vale la pena amigos educarse vale la pena educar a nuestros hijos vale la pena escuchar buena música fíjate como hay por el contrario muchos jóvenes que hoy lo vimos en el regreso de los buquis que dicen que en los estadios donde se presentaron había muchos jóvenes que gustaban de esa música bien por esos padres que inculcaron a sus hijos a escuchar esa música que bueno ojalá y así fueran todos los hogares en todas las casas de todos nuestros paisanos de todas nuestras familiares porque entonces empezaríamos a crear una conciencia diferente en nuestros hijos y en nuestra familia y por lo menos no estarnos yendo al carajo tan deprisa a ese voladero de una manera tan estripitosa espero sus comentarios amigos este estaré subiendo otro contenido en esta semana varios videos más y si me han estado preguntando sobre las memorias si hay memorias hay una nueva colección de 8000 canciones norteñas si a ti te gusta la música norteña toda la historia de la música norteña hay un nuevo paquete de música norteña 8000 canciones el paquete grupero que tiene 6000 de gruperas del recuerdo 8000 norteñas del recuerdo y pues todo lo que ustedes ya saben pistas midis karaokis todo lo que asesoramiento para teclados tecladistas para registrar tus canciones lo que tú necesites aquí está mi número durante todo el video tú puedes llamarme y espero tus comentarios muchas gracias por acompañarme en este video les voy a dejar un enlace aquí de de una canción que grabé yo grabo contenido de fe música de fe en un canal que tengo de música de fe de contenido y de reflexiones si tú quieres recibir otro tipo de contenido de mensajes de reflexiones o de música con contenido de fe aquí te voy a dejar un enlace con la última canción que acabo de grabar hoy la saqué y me gustaría mucho que la escucharas y que me dijeras qué piensas de ella así es de que muchas gracias y como siempre me despido deseando que Dios te bendiga te bendiga te bendiga que Dios te dé mucha salud que Dios te guarde que siempre haya trabajo que siempre haya alimento en tu alacena que nunca te falte lo que necesitas que tengas mucha salud tú y toda tu familia pero sobre todas las cosas que tengas mucha paz mucha mucha paz tan escasa en estos días les mando un fuerte abrazo los quiero mucho que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos y nos vemos